Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este video curso de Alfresco Community, en donde veremos como realizar la invitación a un usuario o a un sitio a una persona que no tiene cuenta de Alfresco, esto con la finalidad de poder descargarle trabajo al administrador de Alfresco, aunque esa característica es bien vista ocasionalmente, ya que pues como le digo, permite a un administrador de un sitio, más no al administrador de Alfresco, a un administrador de un sitio, invitar a una persona que no esté creado, pero obviamente permitirle esa invitación a una persona que no estaba creada directamente en el administrador de Alfresco, hace o posiblemente hace un agujero de seguridad, obviamente para poder permitir esto hay que seguir ciertas normas, hay que seguir ciertas reglas, hay que hacer firmar un documento de exclusión de responsabilidad, de protección de datos personales a la persona que se le va a crear al usuario por fuera del administrador de Alfresco Global, recordemos que nosotros en videos pasados creamos al administrador de Alfresco directamente, o a los usuarios los creamos directamente desde la consola de administración, y para poder invitar a una persona a ese sitio, tendríamos que tenerla acá, cierto, como se dan cuenta, cuando yo invito a una persona a un sitio, solamente me da la posibilidad de efectivamente invitar a las personas que están acá creadas, de resto si no están, no me los va a dejar invitar, correcto, entonces, ¿cómo hacemos para habilitar esa característica?, primero vamos a abrir la conexión hacia el servidor Alfresco, la consola remota, vamos, ah no, acá lo tenemos ya abierto vámonos para donde está Alfresco quiero que se den cuenta, pues, que no todo es consola, también se puede utilizar todo también por por carpetas entonces, lo primero que debemos hacer es modificar Alfresco Global Propieters, que fue el que nosotros vimos con anterioridad, cuando configuramos en el video pasado, cuando configuramos el el que, el correo saliente, es ese mismo entonces, vamos a ver, acceder, que se me cerró sin querer, vamos a ver, bueno, acá lo tenemos entonces, vamos a irnos hasta el final y vamos a buscar una línea similar a esta, como la 90 que yo tengo acá señalada Notifications, Email Site Invite, esto está en False, vamos a pasarlo a True para habilitar esa característica ¿qué significa esto?, que cada vez que se le invita a una persona a un sitio, se le envía el correo de notificación listo, pero en ese momento no tiene nada, o absolutamente nada que ver con este pedazo, solamente que la persona que yo invita acá, me va a enviar un correo electrónico listo bueno después de eso, solamente guardamos cerramos y vamos a buscar a continuación ¿dónde estás? en esa carpeta, Web Station en Share Config Custom en ese archivo vamos a ingresar o vamos a ir hasta la última parte del documento y vamos a encontrar estas dos últimas líneas las cuales vamos a descomentarearlas si no tienen creadas esas líneas por favor créenlas porque si no, no les va a aparecer lo que ya les voy a mostrar después de que la descomentaré solamente procedan a reiniciar el servidor de Alfresco el servicio de Alfresco restar Alfresco después de eso reiniciar Alfresco y van a evidenciar que ya les va a aparecer acá en la parte inferior izquierda un formulario de invitación a una persona externa ¿ok? de tanto que reinicia Alfresco pues vamos a colocarle pausa al video luego que hemos reiniciado el servicio de Alfresco vemos que ahora me aparece acá un nuevo recuadro que podemos invitar a usuarios externos Alfresco entonces nos va a pedir el usuario vamos a colocar Frank Zanabria no apellidos pues puede ser también un nombre completo y el email de la persona al cual vamos a invitar le vamos a añadir hay común y corriente seleccionamos el rol y añadimos al usuario al instante me va a realizar la invitación correspondiente al sitio ya, allá la realizó vamos a mirar que está en pendiente miremos que tenemos una invitación pendiente y en la consola del usuario de Alfresco vamos a ver que tenemos a un usuario pendiente por aceptar la invitación o sea, se encuentra deshabilitado como se dan cuenta acá entonces yo tengo que aceptar la invitación que me acaban de enviar mírala acá acá está se le ha invitado a unirse al sitio público con un link correspondiente vamos a copiar este link para poder aceptar esa invitación de esta manera he aceptado la invitación al sitio y vemos y vemos que la cuenta pasó de estar deshabilitada a estar habilitada ven ya pasó nuevamente a verde y pues acá obviamente nosotros tenemos que ingresar a configurar el perfil o la persona tiene que ingresar a configurar el perfil ¿vale? y acá en pendiente ya no tenemos ninguna invitación pendiente sino que ya tenemos en usuarios los usuarios que pertenecen a ese sitio vemos que Frank Sanabria está acá vamos a ingresar con nuestro usuario que me dijeron Frank Sanabria y me enviaron pues la contraseña acá está la contraseña como se dan cuenta acá copio pego y vemos que ya tenemos acceso al sitio público o del cliente que he sido invitado recordemos muy importante aclarar este tema por temas de seguridad y protección de datos personales no podemos permitir la conexión al fresco a sitios de al fresco sin una previa de autorización por la parte gerencial y un adecuado procedimiento ¿qué procedimiento recomendamos? primero que la persona a la cual se le vaya a crear este acceso debe firmar un compromiso de confidencialidad y de protección de datos personales donde se excluya la responsabilidad de la empresa por posibles fugas de información así mismo que si la persona que accede a este sitio puede ser y es directamente la responsable del mal uso de la información para que la empresa pueda llevarlos a los estrados judiciales por si se llega a presentar algún inconveniente ¿ok? esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿vale? bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Fran Arbeza Nabria cualquier duda pregunten que tu correspondiente a este video no duden en realizarlo en los comentarios del canal de YouTube recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando esos video cursos completamente gratuitos es compartiendo el video dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales no es más me despido hasta una próxima ocasión no es más